El gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, criticó que las autoridades de CorpoElectra traten de excusarse por la explosión de un transformador de la planta eléctrica Ramón Laguna que afectó el servicio eléctrico en varios sectores de los municipios Maracaibo y San Francisco. Pidió que, en vez de buscar responsables, inviertan en fortalecer y mantener el sistema eléctrico en todo el país. Ellos tienen que buscar la excusa, ahora es un sabotaje. De repente dicen que fue un perro callejero que pasó por ahí, o que fue otra iguana que mordió un cable, o que fue o pasó cualquier otra cosa. Pero sencillamente aquí lo que tenemos es mala calidad de servicios. En Venezuela, desde que se centralizó el sistema eléctrico, ha sido un caos para todos los venezolanos. Estas declaraciones se las ofreció durante la inauguración de la rehabilitación completa del sector Virgen de Guadalupe en Maracaibo que incluyó mejoras en los servicios públicos, vialidad, aceras y brocales, así como el asfaltado y la señalización.